Hola, soy Esperanza, y esta Navidad te quiero hacer un regalo. Te invito a conectarte con la infancia, esa que te permitió ser quien eres hoy. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, lo que más quería era aprender a escribir, porque quería escribirle la carta al viejito pascuero. ¿Y qué le pedías? Le pedía solo el regalo más lindo que se puede pedir en la vida, ser feliz. Y siempre he sido muy feliz. Yo también soy feliz porque te tengo a ti. Ay, mi niña, muy hermosa. ¿Sigamos? Esta Navidad abre tu corazón. Conéctate con quienes amas y regálate la oportunidad de dar esperanza a miles de niños, niñas y jóvenes de la Protectora. Súmate tú también. Por una Navidad con Esperanza, ayuda a cumplir los sueños de miles de niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia. Haz tu aporte en esperanza.protectora.cl